Hola, ¿qué tal amigos, amigas de CAP Fiscal? Estoy muy contenta porque estamos hoy en una ciudad muy, muy, muy hermosa. Nada más y nada menos que en Hermosillo, Sonora. Hoy cerramos el diplomado con el tema Defensa Fiscal. Así que no se pierdan este reportaje y acompáñenme. Honestamente le da un aire ahí al Señor de los Cielos. Hola amigos de CAP Fiscal. Pues bueno, como saben, hoy es el último día del diplomado aquí en esta bella y hermosa ciudad de Hermosillo, Sonora. Y pues bueno, tenemos el gusto de estar con la contadora Griselda. Hola Liz, ¿cómo está contadora? Bien, gracias. Buenas tardes, bienvenidas. Me da mucho gusto verlas, conocerlas y recibirlas aquí en mi ciudad. Ay, muchísimas gracias. Al contrario, nosotros estamos muy, muy entusiasmados. Usted recomienda a todos los colegas que en este preciso momento nos están sintonizando, que vengan, que se capaciten con los diplomados de licenciado. Definitivamente los invito a que acudan, porque aquí se encuentran con un diplomado de calidad, excelentes expositores, el ambiente muy cordial. Muchísimas gracias contadora. Y pues bueno, ya saben amigos, no se pueden perder otro diplomado. Bueno, muy pronto vamos a estar cerca de su ciudad. Estamos ahorita en este momento con la contadora... Laura Patricia Torres, a sus órdenes. Ay, pues mucho gusto contadora. ¿Cómo se le está pasando el día de hoy ya con el cierre del diplomado? La verdad que estoy muy satisfecha, muy contenta. Hubo muy buenos expositores y pues estamos cerrando con broche de oro. Se han dado varios artistas, deportistas, personajes ilustres que bueno han marcado y que han nacido aquí en Hermosillo, en Sonora. ¿Alguno que tenga en mente? Bueno, pues vamos primero con Ana Gabriela Guevara, que actualmente es senadora y pues es una representante del deporte muy conocida. ¿A nivel mundial? A nivel mundial, así es. ¿Cuál es su nombre? Selena Toledo. Claudia Portillo. Selena Chablé. Ay, mira, dos Selenes. ¿Cómo se le están pasando el día de hoy? Muy bien. Muy bien, muy agradable. Muy padre los expositores de todas. Sí, también muy bien. Muy nutrido lo que nos están diciendo. Sabemos que aquí en Hermosillo, Sonora, se han dado varios personajes ilustres, deportistas, actores, actrices. ¿Me puedes mencionar alguno? María, María Félix y este... Infinidad, ¿verdad? Y aparte que muy bonita gente aquí en Sonora. Sí, claro que sí, de eso no tenemos la menor duda. Estamos aquí con la licenciada Panchita. ¿Cómo está la licenciada? ¿Cómo se le está pasando? Muy bien, gracias. Muy contenta. Aprendiendo y siguiendo aprendiendo mucho. Una pregunta para que usted se pueda llevar una ley a su casa. Quiero que me conteste nada más una pregunta. Sabemos que aquí en Hermosillo se han dado muchísimos artistas, deportistas, infinidad de gente muy talentosa. ¿Usted tiene en mente alguno que haya nacido aquí? ¿Le suena como Plutarco? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya ganó! Grandes talentos tenemos en esta hermosa ciudad. ¿Alguno que usted se acuerde? Pues en Sonora pues está Ana Gabriela Guevara, que es una de las más conocidas a nivel nacional e internacional, ¿no? Amigos, amigas de CAP Fiscal y pues bueno, lamentablemente el diplomado llegó a su final. Pero no se preocupen porque pronto vamos a estar cerca de su ciudad. Gracias a todas y a todos por haber participado en este diplomado. Nos vemos en la próxima.